Aquello que está allá al fondo es el río de la plata Y esto que está acá somos nosotros Detrás de cámara con muchas lagañas Estamos adentro de una casita rodante Estamos en la casa de unos pescadores artesanales Estamos en el pueblo de pescadores Ahora sí, estamos en el lado de afuera de la casita Donde pasamos la noche Estamos con Maya Que es una niña hija de nuestros amiguitos Que hemos hecho aquí en el pueblo de pescadores Y vamos a ir hasta la arena, hasta la playa Atravesando este lugar que la verdad no está en los mapas Que básicamente no tiene nombre de pueblo Pero la gente lo conoce como el pueblo de pescadores De la bajada de Arasatí Ahora sí estamos bajando por la barranca Pero señora barranca que hay Para llegar al pueblo Deben ser unos 50 metros más o menos Desde la playa hasta la parte más alta Y acá justito voy a aprovechar para registrar Una persona subiendo Que este creo que fue el que pasó Estamos conversando con Maya Que es conveniente esperar a que suban con las cosas Porque ha pasado que se desenganchan Y caen de derecho para abajo Claro, porque la zorra seguiría para atrás Si se cae sigue para abajo Seguimos bajando No sé si me voy a mojar los pies Porque no tengo ganas de sacarme los championes Pero vamos a mirar el agua de cerca Por ahí se bajaba Claro O sea que eso era todo más arena No, era todo así como si hubiesen escaleras para que bajara Ahora hace calor Ahora no se puede bajar más Porque ya está todo Tirando todo a mugre Después que se partió toda la cruza Y aparte ahora se cae todo Porque ya está como cayendo así de la barranca Claro Pero la tocada ya se cae Pero no se podía bajar con camioneta entonces por ahí No, solo caminando Ah, y esta bajada es nueva No, 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 no muy nueva Pero hace dos Hace poco Claro, y allá hay un tractor Ese es el laburante Ese es el que saca barco, ¿no? Sí Algunos muertos De formas raras, ¿no? Que se quedan ahí en la... Sí Parece que fuese hecho por una persona Sí, el agua y todo El agua y la fuerza Exacto Ayer hablábamos con Castro El anfitrión que nos ha recibido acá en el pueblo Del ancho de este río Que nos contaba que hasta el otro lado son más de 40 kilómetros, ¿no? Sí De río Y que es plano, que es bajo Algo que uno podría pensar que no al ser tan ancho Pero es plano Así que un día nos vamos a ir nadando hasta Buenos Aires Algún día vamos a ir a visitar a los vecinos argentinos Que también pescan del otro lado Por lo que nos han dicho, ¿no? Cada uno tiene su zona Y se pesca de las hojas ¿Te has metido? ¿Te gusta meterte en la playa cuando vas de verano? Sí Como no sé nadar con mi prima Igual que yo Porque yo ni yo ni mi primo sabemos nadar Entonces nos abullimos y nos movemos Cuando está picado nos metíamos bien a la orillita Nos metíamos y en las olas nos llevábamos para adentro Está lindo para aprender a nadar acá porque es plano Cuando no está picado, claro Así un día como hoy si no hiciera frío Miren la disposición de estos sauces Parece que los hubiesen plantado intencionalmente Alineados Están plantados en la greda O no sé cómo conoce qué llaman Cuando la arena es medio Sí, es como una mezcla de harina, greda Claro, esto resbala Cuando está el agua mejor Una vez nos dijimos vamos a ir a caminar para la playa Nunca le dije en un patinado Mamá se había puesto más de vez Hay que tener cuidado si uno acampa acá Porque ahora estamos charlando con Maya Que se derrumban estas barrancas Esto que está acá, se cayó la última tormenta Y esto es un patín Bueno, en fin Es un lugar que hay que tener reparo Me quedó una Si pisás ahí Claro, te pesa 5 kilos ahora los championes En el caso de que haya lluvia Que haya temporal Lo mejor es acampar arriba Las barrancas tienen como les decía Cerca de 50 metros Pero cuando llueve Cuando hay temporal Viento principalmente El agua del río de la Plata Sube y pega contra las barrancas Y eso erosiona Y en el caso de que no llegue el agua Por más que uno esté ahí arriba El agua que cae desde arriba por la lluvia También erosiona Y se te puede caer un pedazo de barranca en la cabeza Así que lo mejor es acampar acá En los momentos que esté tranquilo el clima O en el caso de acampar un día de tormenta Hacerlo arriba Allá, en la parte de arriba Ahí está el registro Pero milenario De las conchillas Una arriba de la otra Que no me las voy a llevar Porque pesan un montón Pero sí Las vamos a filmar Se las vamos a mostrar a ustedes Y también les vamos a mostrar Lo que está haciendo Maya Que es como un mojón Que vendría ¿Qué vendría a indicar eso? Un castillo Como si fuera una torre Una torre Que es una torre Para mirar la torre que está allá Que vos me contabas que Es el silo Es el silo No sé si se va a llegar a ver En el fondo En el fondo Bien al fondo Hay como un puntito Parece un edificio Es un silo antiguo De la época que Funcionaba la arenera En lo que hoy es La forestal Arasatí Antiguamente Era una arenera Pero hace muchísimos años Y Ornes fue al baño Y vamos a caminar Un poquito más Ahí está Gracias Maya Por la toma Son una primera Primera camarógrafa Invitada del canal Si les gustó la toma de Maya Denle me gusta Suscríbanse Comenten Todo eso Que hay que hacer en Youtube Pongan caritas felices Que interesante el piso La verdad que el suelo es Acá es una pista de patinaje Intentar llegar allá Sin caerse Igual es fácil Igual es fácil Mientras que no te hice Donde está muy resbalo Ah pero Ahí no se me ve Claro Por las dudas no pruebes Claro Es porque está la arena Ah Claro Ahí donde está la arena No resbala Esta es la huella Del lobo del agua Miren el tamaño de esa pata Voy a poner la tapa De el agua Para la referencia Y ese es el tamaño de la pata Señor Puchero O señora Puchero Como más le guste En inclusivo lo hacemos Señor o señora Puchero Miren lo que es esta comida La cocinera Que nos han recibido en esta casa De una manera espectacular Y hay que hacerlo El agradecimiento Compartiéndolo con la gente Que nos sigue Nos acompaña Y que a veces piensa Que el mundo No tiene más gente buena Pero no La verdad que no Gente buena como ustedes Gente hospitalaria Gente con ganas de conversar Bienvenido Bienvenido Hemos aprendido Hemos charlado un montón Y ahora lo más importante Al momento del mediodía Que es Callarse la boca Y comer Y provecho Gastronomía uruguaya Para nuestros amigos paraguayos Para nuestros amigos argentinos De Chile Un plato típico de Uruguay El Puchero La verdad que Tiene todo lo necesario Para hacer Un Puchero Bueno abandonamos La casa de nuestros amiguitos Vamos a ir a acampar Al fondo de la playa Nos vamos hasta La desembocadora Del arroyo Sauce A pasar la noche Ahí Vamos por la playa Hemos pasado súper bien Con toda esta gente Amiga La que nos ha llenado La panza Y el corazón Así es Nos hemos fotografiado Por todos los costados Y ya nos vamos Y ahora vamos a arrancar Otra vez Sobre nuestras ruedas Vamos rumbo Al final de la playa Al final De este paraje De Arasatí Volvimos al camino Al camino de pavimento Porque el pueblo de pescadores Es la entrada de tierra Y ahora volvimos al camino de pavimento Este es el camino Volvinoz Y vamos a ver a qué altura Se puede bajar a la playa Y llegar a la lucha Que desee La idea es acampar en el arroyo Así que acompáñennos Y conózcanlo Conózcanlo Ahí Junto con nosotros Ayer aprendimos Que esa actividad De tejer las redes Y armarlas Con los diferentes hilos Con tanzas Se llama Entrayar Está bastante empinada Capaz que no se ve tanto Como es Según lo que pudimos averiguar Está bajo el río Llegamos en un momento Que está bajo Así que vamos a pedalear Por el río Después de que Pasemos esto Y abrirlo por la parte seca Estaba pensando eso Es la primera vez Que pedaleamos por la arena Con las bicis cargadas De esta manera No hay otra forma De acceder a este lugar No hay otra forma De acceder a este lugar Exacto Las barrancas Hacen que las bajadas Sean limitadas Y al lugar Hacia donde estamos yendo Que es la desembocadura Del arroyo No se puede llegar Porque el camino Es privado Por arriba Y allá Hay revuelo Hoy hay revuelo Porque Está bastante retirado El mar Parece que hay Buena pesca O Por lo menos Para los bichines Está lleno de bichos Vamos a ver De aves A ver si no se va antes Opa Pegó una tastavillada Que hermoso Bastante firme El camino Viene siendo Llevadero No son tantos kilómetros Si fuese mucho No sé qué tan fácil sería Es una playa Donde Resulta difícil acceder Entre otras cosas Por las barrancas Esas Típicas De la costa Del río Río De la plata Eso Río de la plata Ancho como mar Que tiene Del lado uruguayo En el departamento De San José Y también En algunas partes De colonia Estas barrancas Y acá se nota que sí Que un poco se une Y hay un antiguo Un murallón Un espigón ¿Qué sería? Opa Así se ve el espigón Del otro lado Pensar que esto sí Se ve desde Google Desde la imagen satelital De Google Tiene como unas canaletitas Ahí Y ahora sí La desembocadora Del arroyo Vamos a buscar Un lugarcito Para acampar De este lado Según lo que nos dijo Nuestro amigo Castro Pescador Que se puede cruzar Caminando ahora Pero No sé si lo vamos a probar Río de la plata Arroyo Sauce Ahí hay unos sauces todavía Allá hay gente acampada Que era lo que decía Ornela Creo que no vamos a estar solos Porque hoy es viernes No, viernes no Sábado Hoy es domingo Hoy es domingo Cualquiera Cualquiera Fin de semana Por lo menos Es fin de semana Hay un campamento Allá al fondo Vamos allá al fondo Vamos a ver Si podemos compartir El campamento Hay gente Y el lugar Es bastante más pequeño De lo que imaginábamos Entonces Ya al haber un grupo Ya quedó ocupado Ya no hay más sitio O por lo menos Para acampar tranquilos Y no estar arriba de ellos No hay árboles 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 Esa es la referencia Esa es la referencia Que teníamos Para ubicar el lugar Del campamento Pero ¿Qué te parece? A mí me parece que Que no Por acá no No te gusta No me convence O sea Está en Barranca Abajo Ahí no No podemos acampar En la parte de arriba Pasando las bicis Para el otro lado ¿Por qué amor? ¿Por finaste de arriba? No ¿Se puede acampar arriba? Voy a mirar Bueno tal Ayer Nela va a mirar Y ahora les contamos Cómo sigue la cosa Volvimos sobre nuestros pasos Y vamos a intentar Buscar otro lugar Más agradable Más espacioso ¿Cómo está eso? Me parece que está bien Va a ser que está empinado ¿No? Van a subir con las bicis Acá hay que desarmar Y capaz que Uno Dos Tres viajes Tenemos que hacer Claro Lo bueno es que son Solo el Forjas delantera Uno con el Forjas Y otro con bici Y otro con la otra bici ¿Qué les parece? Yo hasta ahora Yo como lo mejor ¿Viste lo que es? Claro Acá está reparado Incluso te digo más Si llega a llover Estamos Protegidos Bueno Yo no creo que Hasta acá Suba No El tema es la salida Creo que así vamos a salir Nos vamos a tener que meter En el camino Privado De Bulminot Pero eso Ustedes lo sabrán Recién Mañana Después de que Caiga el sol Igual van a hacer Y sepan si llueve Si no llueve Sepan que Tráiganse repelente Tráiganse repelente Sí o Vamos O háganse Amigos de los mosquitos Allá están las bicis Que ahora Próximamente Van a venir hasta acá Nosotros vinimos a acampar a este lugar En realidad no vinimos a acampar a este lugar Íbamos a ir a la desembocadura del arroyo Como se le habíamos dicho Pero Había gente Y poco lugar Y acá Hay espacio Y menos gente Obviamente Sí Obviamente hay que ser medio cauteloso Porque estamos del otro lado del alambrado Y ahora lo que vamos a hacer Es ir a bañarnos Vamos a bañarnos directamente En el río de la plata Con Cuenquito Aquí está el Aquí está el kit De baño Ya nos bañamos en el río Hace un ratito El Nacho se está preparando Una avena ahí arriba Donde les contamos que Que acampamos Y ahora yo vengo a buscar un poco más de agua Para No tener que estar viniendo Y bajando a cada rato Y lavar un poco de ropa Porque la verdad que El sol todavía Está súper súper alto Y corre un viento Tremendo Como para aprovechar a secar ropa Sí Tenemos para hacer torta frita Pero ahora vamos a Merendar avena Hemos Incorporado la avena Hemos vuelto a incorporar la avena A nuestra alimentación La hemos comido de muchas maneras Pero ahora la comemos con leche Y ahora no le pusimos cacao Pero le Las últimas veces Incluso le pusimos cacao La receta es prácticamente la misma Es avena Desalaminada Finita Dos o tres cucharadas Por persona Y le Ponemos agua Ahí más o menos Media taza Por persona A lo sumo Un poquito más Si Si tiene Si tiene algunas otras cositas Si la hacen con leche Les va a quedar mucho más cremosa Mucho más suave Y si la hacen con leche en polvo Y le agregan agua Es como que si la hicieran con leche Que eso es lo bueno de Opa A rescatar la cuchara Eso es lo bueno De la leche en polvo Que Uno no necesita Un lugar como para Guardarla Y refrigerarla Y de poco La hemos incorporado No es Lo mismo Que la leche de bolsa No es lo mismo Que la leche Casera Como le llama a la gente A la leche De vaca Directamente de la vaca Pero Es una buena fuente De proteína Es un buen alimento Es una buena merienda Y es algo Que nosotros Hacemos recurrentemente Y no siempre Lo filmamos Así que Por eso Ahora Les quería hacer Este Detallado apunte Sobre una merienda común En un atardecer Que va cayendo Creo que me estaba picando Un mosquito Al costado del ojo Ya tenemos armada Hasta la canilla Que bien Lavando ropita Gente Hay que lavar Ahí lavamos unas cosas Hay que lavar Les conté Que hay un sol precioso Como para secar Si Que bueno Viento también Privilegiado Acá quedó la bolsa Que cargó la horne Mientras yo hacía la avena Tux Piola Necesaria Siempre Toallas Casi siempre A la cuerda Remera de pedaleo También Esto es como La rutina O una de las rutinas Diarias Cosas comunes Pero que Frecuentemente La gente nos pregunta ¿Cómo hacen con esto? ¿Cómo hacen con lo otro? Entonces La mejor manera De hacerlo Es contestarles Con este video Mostrándoles Este hermoso Parking para bicicletas Y lugar para campar Con vista al río de la plata Que increíbles Los bancos No sé si llegaron a observar Hoy más temprano Cuando veníamos llegando acá Ahora no se ve Con tanta claridad Pero Hoy más temprano Cuando veníamos llegando Que Bornella Les mostró El río de la plata Hay bancos De arena O sea Se ve amarillo Debajo del agua El agua No tan Ni tan azul Ni tan negra Ni tan agua Sino más bien Arena Está pronta la avena Vamos a comer Y a ustedes Nos dejo por acá Esta es la prueba De que realmente Comemos avena Lo bueno de esto Es que puede servir Como almohada También Para dormir Por acá Están realmente Salados Los mosquitos Pican por arriba De la ropa Nada nuevo Para gente Que ha venido a Uruguay Y los ha visto en acción Y ahora no los veo Quería filmarlos Desde el lado de adentro Porque Es una cosa linda Que tiene esta carpa Sobre todo Cuando hace calor Y hay que protegerse De los mosquitos Que es todo Mosquitero Aquí tenemos Un 360 grados Del lugar de acampada Allá Abajo Ahí está La bajada Arriba de la plata Por lo que estuvimos viendo En el clima Cambia El viento Se pone Desde el sur Y Refresca un poquito Esperemos Como les habíamos Dicho Al subir Al venir el viento sur Sube el agua Probablemente Tengamos que salir Mañana Por otro camino Salir directamente Por el terreno Ilegal Pero eso Lo van a ver Mañana Lo van a ver En el siguiente video Porque hasta aquí Llegamos Con ustedes hoy Hasta aquí llegamos En el día de hoy Que han pasado Varias cosas Que nos han acompañado Si ha sido un día Bastante loco De calor Ahí me pica el dedo Me pico un mosquito Pero bueno Capaz que ya se ven Los nubarrones Vamos a ver Si esta nochecita Nos acompaña una llovizna Pero mañana Nos deja salir Secos Gracias por haber Gracias por haber llegado Gracias por suscribirse Al canal Gracias por hacernos El aguante Gracias por sus comentarios Les mandamos Un abrazo grande Desde este rinconcito De la playa San José Zona de Arasati Acabo de contratar a alguien